Desde la Biblioteca Infantil y Juvenil, pues hemos abrazado los cómics como también una herramienta de educación, una herramienta que permite a los niños desde la primaria también formarlos en valores, que conozcan nuestra historia de una manera divertida, atractiva y contada también desde las viñetas y los mensajes en globos que permite entonces que ellos puedan como captar mejor qué está sucediendo en la realidad. Gracias por ver el video.